Música Hoy es el Día de la Mujer Trabajadora, el día 8 de marzo, que celebramos muy intensamente, sobre todo las mujeres, aunque hay muchos hombres que nos apoyan y eso hay que seguir diciéndolo y dándole también nuestro apoyo. Y vamos ahora a entrevistar a María Nieves Gómez, que va a ser la elegida hoy para leer este manifiesto. ¿Cómo te sientes que te hayan elegido para un día importante como hoy? Pues muy contenta y muy sorprendida porque de verdad que no me esperaba algo así y muy contenta porque representará a las mujeres trabajadoras de Marbella, es realmente un orgullo. Bueno, el manifiesto me imagino que, claro, está inspirado en este día con el apoyo a las mujeres, ¿no? Yo creo que lo tienes aquí escrito, ¿no? Y podrás leernos algo de ese manifiesto, ¿no? Bueno, o entero, ¿no? Sí, el manifiesto es del que escribe la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Marbella, que todos los años lo lee en su sede. Entonces, pues si te parece, yo paso a leerlo, si te parece entero y si no tenemos tiempo, pues un poquito más corto. Estupendo, pues empiezo. El Ayuntamiento de Marbella se suma, como cada año, a la jornada de conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Esta jornada es de celebración por todos y cada uno de los derechos conquistados por las mujeres, pero también de reivindicación por una igualdad real y efectiva, ya que aún queda mucho por hacer. A pesar de los avances en materia de igualdad, como la ratificación el año pasado del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, equiparando los derechos laborales y de protección social de las trabajadoras del hogar con el resto de personas trabajadoras, aún existen discriminaciones hacia las mujeres en diversos ámbitos que impiden construir una sociedad igualitaria. Además, a día de hoy hay mujeres asesinadas, violadas, coaccionadas, maltratadas, prostituidas, vidas sesgadas por el machismo y, de igual modo, sigue existiendo una gran discriminación e infravaloración, principalmente hacia las mujeres migrantes o procedentes de zonas más desfavorecidas. En el ámbito laboral, clave para la independencia femenina, la brecha salarial es un claro ejemplo de la desigualdad existente entre mujeres y hombres. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estatística en 2022, la brecha salarial en España se sitúa en el 18,7%. Los hombres cobran de media 5.175 euros al año, más que las mujeres. Pero este fenómeno no es la única discriminación que sufren las mujeres en el ámbito del empleo. El techo de cristal sigue siendo una dificultad a la que se tiene que enfrentar las mujeres en su crecimiento laboral. Los datos del Instituto Nacional de Estatística muestran que en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35, las mujeres representan un 30,7%, mientras que en las presidencias de administración de estas empresas, la presencia de mujeres no alcanza el 6%. Sin embargo, la esfera laboral no es la única en la que las desigualdades entre mujeres y hombres son visibles. Las responsabilidades de las tareas del hogar y de los cuidados siguen recayendo mayoritariamente sobre la población femenina, por lo que aún queda mucho por trabajar en el mundo educativo y familiar para que las mujeres y hombres del mañana crezcan con una mentalidad igualitaria. Según los datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, las mujeres invierten 12 horas y media más a la semana que los hombres al trabajo no remunerado. Y una de cada tres mujeres trabajadoras dedica cuatro horas al cuidado y educación de hijas, hijos, nietas y nietos, mientras que los hombres trabajadores que más invierten en estas tareas no superan las dos horas. Asimismo, el diagnóstico de la situación de mujeres y hombres en Andalucía ante 2019 destaca que el 27% de las trabajadoras tiene una jornada parcial frente al 7,3% de los trabajadores, debido a que el cuidado de hijas, de hijos y personas dependientes recae sobre ellas. Además, en lo que llevamos de año hubo siete asesinatos machistas, al 1 de febrero de 2023, uno de ellos en nuestra localidad, el de nuestra vecina Natalia. Desde 2003, 1.188 mujeres han sido asesinadas por violencia de género. 1.186 historias de vida se han visto truncadas por el machismo y la desigualdad. También 48 menores han sido asesinados desde 2013 por la violencia machista y 379 menores han quedado huérfanos desde 2013 como consecuencia de la violencia vicaria. Desde el Ayuntamiento de Marbella no solo trabajamos por la erradicación de la violencia hacia las mujeres y las niñas, que se manifiesta también a través del aumento de la violencia sexual reflejada en la prostitución, por el consumo de pornografía y el alarmante aumento en edades cada vez más tempranas, sino también por la construcción de una sociedad más justa para toda la ciudadanía. Las diferentes políticas desarrolladas desde la Delegación de Igualdad y Diversidad son una muestra del compromiso de la Corporación Municipal en favor de la igualdad real y efectiva. Por consiguiente, Marbella vuelve a declarar su voluntad técnica y política en la construcción de una ciudad libre de discriminaciones y se acuerdan los siguientes acuerdos. Renovar el compromiso anual de Marbella con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, estableciendo y desarrollando políticas de igualdad real y efectiva en todo el municipio. Llevar a cabo actuaciones dirigidas a eliminar las brechas de género en el ámbito laboral, empresarial y asociativo, promoviendo el empoderamiento de las mujeres a través del emprendimiento y la participación social. Impulsar medidas que tengan por objetivo consolidar los derechos adquiridos de las mujeres en el ámbito económico, social y político, así como para erradicar la violencia hacia las mujeres y niñas. Implementar acciones que fomenten la educación del alumnado en los valores de igualdad, libertad y respeto a la diversidad, fomentando la independencia económica en las mujeres del futuro. Continuar apoyando y acompañando a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos, optimizando los recursos existentes en materia de prevención y atención a las violencias machistas. La verdad es que este manifiesto nos pone los hoyos de punta de pensar todavía todo lo que hay que hacer y todo lo que hay que luchar para que esto, una vez por todas, quede erradicado. Sí, queda todavía mucho por hacer, pero este año hace exactamente 50 años que Iberia publicaba un spot publicitario en el que resulta que a las señoras que acompañaban a sus maridos a sus viajes de trabajo se le abonaba el 50% solamente en el billete. Entonces, quiero decir que desde esa mentalidad que había en aquella época, hasta hoy, hemos recorrido muchísimo, muchísimo, muchísimo y eso creo yo que también hay que celebrarlo. Que por supuesto que da cosas por hacer, pero también yo diría que la familia es la que articula la igualdad y en la familia es donde deber está la igualdad real para que luego eso se traslade al resto de la sociedad. Y pienso que hoy día la familia no está haciendo muy bien sus deberes, ese es mi punto de vista, lógicamente. Los padres viéndose los pilares de que ellos copian. Exactamente, y se hace lo que ha recibido en casa. Entonces, creo que también estamos cayendo quizás en un extremo un poco opuesto, que al hombre en algunas ocasiones, por lo que yo veo con otras mujeres, se le ve quizás como un poco el enemigo, el contrario, en vez de verle como el compañero. Y creo que en eso nunca debemos caer, nunca. Muchas gracias por tus palabras y enhorabuena. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Saludamos a Isabel Sintado en este Día de la Mujer Trabajadora. Buenos días. Bueno, en primer lugar, feliz día, Elena, que una gran mujer trabajadora y además referente en nuestro municipio, en un medio tan importante como son los medios de comunicación y en este día 8 de marzo, más todavía. Porque vosotros, bueno, pues lleváis esa voz y además ponéis siempre el acento en todos los actos de la delegación de la mujer. Así que muchísimas gracias, Elena. A nosotros se está trabajando mucho en ello desde el Ayuntamiento. Hemos visto el manifiesto y realmente son los puntos que muchas cosas se han solucionado, pero otras faltan todavía. Exactamente. Además, como muy bien puntualizabas, es un manifiesto que, como sabes, una vez más ha sido elaborado por todos los grupos políticos, aprobado por unanimidad en el Pleno y que recoge, bueno, pues un poco todas las sensibilidades. Este año, además, la lectura corre a cargo de Nieves Gómez Palma, una empresaria de nuestro municipio, que forma parte también de la Asociación REM. Hemos querido este año hacer este acto institucional en una asociación de mujeres. Una asociación de mujeres que trabaja todos los días, que tiene una participación muy activa, como habéis visto, en todo el tema de la brecha salarial y luego, en el día a día, en un sector tan importante como es la empresa en nuestro municipio, que es un motor económico. Así que por eso hemos querido hoy elegir esta maravillosa sede y quiero agradecer enormemente a su presidenta Isabel, a la Junta y a todas las socias que acoja al Ayuntamiento para la lectura del manifiesto. Muchas gracias. A vosotros siempre. Saludamos a María García. También se da cita en este día tan importante donde las mujeres tenemos que apoyarnos y aquí estamos, aquí están. Por supuesto que sí. Hola, Elena. Hoy es un día muy importante para las mujeres. En realidad no debería existir, porque todo cuando se celebra un día, no por una causa concreta, como el ejemplo del Día de las Mujeres, porque tenemos que reivindicar cosas. Lo suyo sería que tuviésemos todos nuestros derechos equiparados, que estuviésemos en la sociedad plenamente y no tuviésemos que tener este día. Pero bueno, es importante que lo celebremos, es importante que le demos visibilidad a las mujeres, a la labor de las mujeres, a nivel social, a nivel familiar, a nivel de cuidadora, en tantos ámbitos de nuestra vida, como influencian las mujeres de forma positiva y, por supuesto, para eliminar los techos de cristal que todavía existen, por desgracia, en nuestra sociedad. Pero bueno, que poco a poco vamos avanzando, vamos consiguiendo que eso se vaya eliminando y, por supuesto, hoy es el Día de las Mujeres, tenemos que salir a reivindicarlos. También tenemos, como sabemos, otros países que últimamente están en las noticias que las mujeres verdaderamente no tienen los derechos que deberían tener y la visibilidad de los países como el nuestro y todos los países que verdaderamente tienen muchos derechos avanzados en las mujeres, tienen que servir de ejemplo para estos países para que todas las mujeres podamos disfrutar de la vida de manera plena y completa como verdaderamente merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hablamos con Isabel Carrasco, presidenta de esta asociación REN, y que habéis visto, ¿no?, que aforo de mujeres hoy apoyándonos unas a otras. Buenos días, Elena, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo se vive este día? Pues, bueno, pues muy ilusionada porque llevamos bastante tiempo, bueno, organizando el día de hoy y luchando como todos los días, ¿no? Muchas cosas por hacer, pero vosotras, que sois fuerte y emprendedora, seguro que vais a conseguir mucho. Sí, sabes, bueno, como tú bien sabes, somos incansables y estamos siempre a, bueno, a todo lo que van precisando tanto las socias como la sociedad, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Gracias a ti, Elena.